Desde Argentina, energía de la nueva conciencia, mantra. Es un honor presentar aquí en Buenos Aires la última charla, antes de mi partida para Chile, y en esta charla la he titulado Nancupas, sin libro, solo experiencia. Nancupas es el nombre que le dan los shuaras a la prueba de los tallos, y hay una historia tras eso que más adelante voy a explicar. Lo que ustedes ven ahí es una foto tomada en la última expedición, que se realizó a finales de noviembre del año 2014, hace algunas semanas, y bueno, claro, ha sido editada para resaltar y poder ver en su totalidad. Esta es la parte llamada la Galería de Tallos. Sigamos con la siguiente imagen. La siguiente diapositiva. Bueno, lo importante dentro del aspecto vivencial es definir qué creen los tres mundos en la comovisión shuar, es el primer punto a definir. Entonces, el primer mundo es el mundo de hombres y mujeres, de los seres humanos, el segundo de los animales y las plantas, y el tercero es el guau, el mundo de los demonios, fantasmas y espíritus. Y determina también el primer mundo, el pasado, el segundo mundo, el presente, y el tercer mundo, el futuro. Sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí hay algo que inentendible, pero en todo caso es lo que creen los shuaras acerca del inframundo. El guau es una cueva, el guau es el útero femenino, y el guau es donde se aloja pasado, presente y futuro. Es el único sitio dentro de la cosmovisión shuaras donde confluyen tanto el presente como el pasado y el futuro en una lógica de ellos que es prácticamente inentendible, en la que modificando el futuro, actuando en el presente, se puede mejorar o implementar el pasado. Es decir, ellos creen firmemente que se puede modificar el pasado. Entonces, así mismo como en el mundo de hombres hay niños, personas de todas las razas que conviven, en el mundo de animales y plantas, y flora y fauna, los habitantes del inframundo son los que están representados aquí. El primero es Arután. Arután no es como se ha tratado de implementar como Dios. Arután es la fuerza que hace que despierte algo. Entonces, una persona nace con un alma, nace con un espíritu, con una protección divina, pero solo si lo desea puede despertar a Arután. El Arután no es una cuestión de conciencia. El Arután no es algo que pueda ganarse de forma simple. Nunquí, que en algunos casos se lo denomina Nungwis, es la dama de la noche, la dama de la selva. En la historia, o en la cosmovisión shuar, un shaman, o alguien que se prepara para el shaman, se interna en lo profundo de la selva o en lo profundo de una cueva, donde recibe la visita de la Nungwis. La Nungwis es una amanera de ninfa. Ella lo lleva hasta sus aposentos, lo hace su marido prácticamente, y le enseña todas las técnicas. En la idea de ellos pasan posiblemente uno o dos años y luego lo deja abandonado en medio de la selva para que enseñe a los otros seres humanos. Pero eso coincide con el tiempo real. El tiempo real realmente no pasa de los siete u ocho días. Si el shaman recuerda haber estado en preparación, años, pero en el tiempo real solo han pasado siete u ocho días. El sunki, sunki, si podríamos hacer una analogía con lo que se estudia, es enki, es el dios de las aguas, vive en el inframundo, es el padre de Nungwis, y es quien envió, según la historia o la cosmovisión shuar, el diluvio al mundo. Y el ibianchi es un ser antropomórfico gigantesco, dicen que huele mal, que es extremadamente fuerte, pero en algunos casos actúa como sabio. Sigamos. Esto es simplemente para definir el asunto de la cosmovisión, que es importante, porque a veces se habla cueva de los tallos, cueva de los tallos, pero se conoce muy poco de lo que la gente que cuida cueva de los tallos piensa acerca de ellos. Ahora un poco del trabajo de lo que está explicado en América Prohibida es el sistema de desciframiento. Estoy siendo muy rápido en este asunto. Sigamos. Entonces, esto aquí está definido, esto lo he repetido en la mayoría de charlas en la que he estado, los métodos geométrico, matemático, pictográfico, ideográfico, jeroglífico y fonético, métodos de escritura o de protoescrituras, para definir que en América sí ha existido escritura, y si ha existido escritura también existen registros históricos, y por ende existe una historia prohibida, desconocida. Sigamos. La fuente de ese trabajo es Ruth Rodríguez Sotomayor, que ha estudiado esos sistemas de protoescrituras preamericanas, como le llama. Y aquí tenemos un ejemplo, Tiki Simi, o Kapak Simi. Siempre se consideró que el Kipu solo servía como método contable, pero en este caso vemos un ejemplo de Kipu real, en el cual se amarran diferentes cuentas de colores, una amarilla representa a Inti y la blanca quilla, sol. Entonces esto es un tratado, lo que ustedes ven aquí es un tratado astronómico. Sigamos. Y esto también se consideraron durante mucho tiempo simples ornamentos de los tribus del norte, de los pueblos o las tribus de Norteamérica, pero con el tiempo se descubre que también son registros históricos, testamentos, en muchos casos hay ya un método para descifrarlo. Sigamos. Estoy haciendo un poco de... Bueno, vamos con el hecho ya importante ya en materia. Escritura misma o de Norteamérica. En las primeras páginas de América Prohibida del Libro hay una comparación de este tipo de escritura con el hierático egipcio. Entonces no se parece a nivel de lengua, pero se parece a nivel estructural, a nivel de forma. Entonces ya comienzan las coincidencias extrañas, por así decirlo. Según la historia oficial, una relación entre algonquinos y egipcios es imposible. Sigamos. Padre Crespi, colección actualmente con ubicación desconocida, al menos estas piezas. Este año fui invitado a ser parte del equipo que catalogará piezas que todavía conservan los salesianos. Pero al menos la que ustedes ven aquí no se encuentra. Esto fue descrito como perteneciente a la escritura Abrami. Son 56 caracteres. Y, bueno, más adelante les voy a poner las conclusiones referentes a este tipo de escrituras. Sigamos. Bueno, esto también está... Esto, la ventaja es que esta plancha de aquí, que tiene muy pocos milímetros de grosor, bueno, no llega al milímetro de grosor, todavía se encuentra en la parroquia de Mera Auxiliadora. Aparentemente tendría memoria de material, porque siempre ha sido guardada por su tamaño en cuatro partes, doblada en cuatro partes, con mucho peso encima, y luego de que se la extiende en pocos, no digamos cinco o seis minutos, pero posiblemente en una o dos horas, recupera totalmente su forma original. Entonces, al menos de lo que se conocía, no hay un material antiguo o ancestral que tenga memoria. Sigamos. Sigue siendo colección Crespi. Sobre esta pieza hago una analogía, hago la interpretación y recogí la interpretación que hace Barry Fels, y hago una comparación con una pieza con idéntica iconografía y símbolos, que fue encontrada en Cueva Burroughs, en Estados Unidos, que es interesante definirlo de esa manera, porque quiere decir, si se recoge o se acepta la teoría de que estas piezas son falsas, quiere decir que en Estados Unidos también se falsificó piezas y se las puso en un recinto subterráneo, o tal vez, si aceptamos la teoría de que son verdaderas, quiere decir que el mismo pueblo llegó a ambos puntos, tanto a Norteamérica como a Sudamérica. La escritura es Caria, y esto está relacionado con un mito, considerado mito, pero es parte de la tradición oral, de la llegada de pueblos navegantes a las costas de Ecuador, específicamente a la zona de Manaví. Estos pueblos se autodenominaban Caras, fundan o nombran al primer punto de llegada como Bahía de Caraques, bueno, Caraques realmente, ahora llamada Bahía de Caraques, y se extienden hacia el norte y hacia el sur. Al norte fundarían, bueno, irían hacia Quito, y también estarían fundando otras ciudades como Manta, que en nombre antiguo se decía Iokai, Jokai, dependiendo de cómo se pronuncia y cómo se entiende el español, el castellano antiguo. Para el sur fundarían Zumpa, y luego, según la versión de Anel Oliva, serían el origen o darían origen al tronco lingüístico racial del que descienden los Incas. La otra pieza, vemos que está un rey con rasgos bastante fuertes, pero no definido totalmente como indígena. Acá vemos una persona de rostro netamente indígena y otra persona que tiene barba. Y este rey, en estos atributos, en este trono, está aparentemente reinando o bendiciendo a ambos tipos de razas. Un cráneo licocéfalo, un cráneo braquicéfalo, tenemos arriba dos pumas, y dos serpientes que están enrolladas, y dos serpientes que están en el lado del descanso, el apoyamanos. Este personaje tiene una particularidad que tiene el emblema de los reyes sacerdotes del culto a Mitras, llamado en otras partes de Asia y Europa, Belas, llamado también Bel, Baal, o en la zona sumeria, Qum. Seguimos. Entonces, acá tenemos también parte de la colección Crespi, una corona de cobre de gran tamaño. Algunos definen que se puede tratar de un gigante, pero yo me inclino por la versión o la posibilidad de que sea el atributo de una estatua de gran tamaño. Y acá tenemos tres insignias en el centro fácilmente reconocible, Caduceo de Mercurio. Acá está el emblema real Hati, o Hattusa, y acá vemos, o también llamado de Harina, y acá vemos Tueri. Es decir, Egipto, Grecia y Ititas. Tres culturas diferentes encontradas en la misma locación. Sigamos. Este es el estado actual de la colección Crespi. Esto fue tomado en 97. Vemos en la parroquia, en la bodega, la parroquia mera osciladora. Y según los propios sacerdotes, lo que interesaba al padre Crespi está en el banco central, el resto es pura chatarra. Y bueno, ahora están en peores condiciones de las que están allí, pero, ventajosamente, se ha logrado la confianza para poder recatalogar toda la colección. Evidentemente, yo no creo que toda la colección sea real, tampoco creo que toda la colección sea falsa. Hay una mixtura, al menos hasta el año 70, Crespi muestra mucha coherencia para la recopilación de material. Luego de eso, es, bueno, producto de la edad y producto también de querer ayudar a las personas que venían con ciertas láminas o placas, él se dedicó a comprar absolutamente todo. Y las particularidades que hay en colección Crespi. Luego voy a andar sobre el asunto y la relación cara con Carios y con América y la unión América-Anatolia, pero en todo caso, me parece interesante que en una pieza de la colección Crespi, que fue dañada en el incendio del 63, se vea o se esboce en lo que quedó, lo que se distingue claramente como un escudo que es muy similar al escudo ecuatoriano. Tenemos la punta de flecha, las ramas del aurelio olivo, tenemos aquí esta parte como la base del as consular y tenemos el cóndor en una posición específica, inclinando la cabeza sobre las alas, como no se repite en otro escudo a nivel andino. Pero el personaje que está graficado aquí al frente no es otro sino a Hao Qin o Kun Kawil, el aspecto antropomórfico del dios del sol, o el emblema característico llamado Pie de Serpiente Kawil, que es una serpiente con un penacho en la cola. Ahí no se distingue muy bien. Entonces, lo que se ha recopilado en los últimos tiempos es la leyenda de los Chol y Chong, que todavía conservan la historia del regreso, o la tradición del posible regreso de King Kawil, el Ahao, como tal el señor, en tierras sudamericanas, pero en la figura no de un indígena, a la manera que nosotros creemos, sino un personaje histórico, político, que está llamado, según su cosmovisión, a ser el nuevo líder espiritual y religioso y administrativo de esta gran Amara. Sigamos. Paul Chesman, científico, director científico de la Brigham Young University, y el padre Crespi. Lo interesante es que estas fotos están clasificadas como procedentes de Centroamérica dentro del museo de la Universidad Brigham Young. Pero vemos claramente que aquí está Crespi, y acá también es el mismo, ven la línea de bicolor aquí, vemos la misma línea acá, vemos la misma puerta vieja, y vemos el mismo aplique de columna, que están allí, que son algunas placas. Pero en todo caso nos damos cuenta que ambas fotos fueron tomadas en Cuenca y no en México, como dice en el catálogo de la Brigham Young University. Sigamos. Son cosas, bueno, ya entramos en el tema de la escritura, tenemos la escritura protoíndica, la escritura de Bolivia recopilada en la investigación de Dicke de Clarivarra Grasso, y la escritura de Rongo Rongo, de Isla de Pascua, y vemos que hay una afinidad muy grande de no menos del 80% a nivel estructural. No podemos decir que a nivel lingüístico ni a nivel de significado, porque las tres escrituras permanecen hasta el momento indescifradas. Pero la similaridad es mucho más que una simple coincidencia. Tenemos una cultura en el Pacífico, una cultura en el antiplano andino, y otra en India, que están relacionadas por su escritura y por otras razones más que ya vamos a explicar. Siguiente imagen. Siguiente imagen, porque esto es parte de lo básico. Entonces volvemos con el asunto cara. ¿Qué es lo importante de esta historia recopilada por Juan de Velasco en la que se habla de que un pueblo de navegantes llamados caras llegó a las costas de Ecuador? Lo importante es que si bien no podemos en este momento hacer un análisis a nivel de fechas, porque no hay nada que nos permita delimitar una fecha, los pueblos caras son de afiliación sumero-mayar. Son pueblos que, de origen sumerio, que fueron avanzando poco a poco hacia las cuencas de los Cárpatos. Algunos se afincaron luego en la parte de Anatolia, de Turquía. Y otros avanzaron hasta la zona norte de África, donde desarrollaron excelentes relaciones con el faraón. Sin embargo, según relata la historia, que ahora, gracias al trabajo de Gerardo a Diego La Jara, experto en la escritura y la lengua caria, tiene dos trabajos. Uno se llama Estudia Carica, su tesis doctoral, y la otra es Carian Language, y habla sobre la escritura y lengua caria. Y habla de la particularidad de que durante lo que él lo delimita como el reinado de Usher, Matra, C.T. Penre, de Ramsés II, los carios que hasta entonces habían tenido excelentes relaciones con los egipcios, sirviendo en algunos casos como escribas, en otros casos administrando impuestos, recogiendo impuestos, tenían una posición privilegiada, hablaban tanto sus lenguas vernáculas como el mismo egipcio, le escribían en diferentes tipos de escrituras. Y sin embargo, la aparición de los llamados pueblos del mar o de más allá del mar, coincide con la expulsión de los carios de tierras egipcias. Y uno se pregunta ¿qué pasó? Realmente fueron borrados de todo tipo de estela dentro de Egipto, pero lo que recopila en la parte norte de África, en la parte, también en la costa mediterránea, Gerardo Adigo Lajara, nos revela de que aparentemente los carios traicionaron la confianza del faraón por aliarse con este pueblo de más allá del mar. Entonces, lo que yo entiendo, más o menos analizando un poco, es que los carios apoyaron a este pueblo, posiblemente, dicen fenicios, dicen cartagineses, no se sabe bien, pero porque estaban relacionados, había una afiliación a nivel genético, a nivel de pueblo. Los carios, en esencia, antes de estas relaciones con el faraón, se constituían en pueblos nómadas, moviéndose tanto para India como para China, también en la parte de los cárpatos, cerca del mar Caspio, entonces se movían por toda Europa y Asia. Expertos navegantes, justamente una placa de la colección Crespi, muestra una pirámide, dos felinos, helechos, elefantes, un ojo en la parte superior, los nueve planetas, dos serpientes, que voy a explicar cuál es el sentido de la serpiente, al menos en esta serie de láminas, y debajo hay una línea de caracteres que son descifrables tanto en escritura caria, usando la escritura caria, como la escritura mayera, y todavía es descifrable, esta escritura se llama el roba shiras, y podemos ver ahí, en este caso le he dado una asignación en la primera línea fonética, en la primera línea fonética y en la segunda línea silábica, pero yo no me considero un experto en escritura y lengua caria, entonces lo que hago simplemente es asignar los valores que por método están disponibles, sigamos a la siguiente imagen, importante definir es que los propios mayares, los húngaros, buscan desde hace afanosamente, desde hace algunos siglos, su origen, porque ellos se autoconsideran de que no son originarios de Hungría, bueno, algunos han intentado establecer el origen o la filiación finaúgrica, también de su lengua y en otros casos ellos están mucho más optimistas porque se establezca la relación sumeria. Una cosa importante, regresemos la imagen por favor. En lenguas andinas la palabra serpiente se dice Amaru o Amaru, en Aymara, en Quechua y en los dialectos Uru, Chipaya, tengo entendido que también en K'iche' y según me informaron en una charla anterior, parece que en Guaraní hay una palabra que es muy similar, que es como Amara Keri, algo así. Pero en todo caso, es representativo de la serpiente y recordemos que la mayoría de pueblos americanos se reconocían a sí mismos como hijos de la serpiente, descendientes de la serpiente y tenían dentro de sus emblemas y bastones reales una serpiente. Esta fue una de las razones por las que en épocas actuales se defienda la tesis reptiliana, pero en el pasado se decía en la época plena de la colonización de que ellos estaban al servicio del maligno y por eso usaban ese emblema. Pero hay una cosa extremadamente importante de resaltar y es que la misma palabra Amaru se encuentra en lengua sumeria y en lengua sumeria significa sobreviviente del diluvio. Entonces, A, hombre, es Maru, diluvio. ¿Cómo se lo grafica? A como una especie de signo de interrogación sin el punto abajo y Maru es un trazo como sería una onda, la onda de Maru, pero reforzado, grueso. Pero la lengua sumeria lineal, la escritura sumeria lineal también es aglutinante como su lengua. Entonces, cuando unimos el trazo de A con el de Maru tenemos una serpiente. Entonces, no fue ampliamente conocido, pero mi tesis y lo que yo sostengo es que los pueblos americanos, algunos específicamente en el área andina, se reconocían de que eran un linaje que sobrevivió al diluvio, pero al diluvio sumerio, porque ellos, por ende, tenían conocimiento sumerio, su lengua era afín al sumerio. Sigamos. Entonces, tenemos este personaje, personaje que tiene una mitra, tiene un doti, por así decirlo, y tiene un cinto con dos símbolos. Yo interpreté estos símbolos como ki y to. Ki mitad o algo que se corta a la mitad y el símbolo de útero, de madre, como to, tierra. En todo caso, la misma palabra quito, que en lenguas andinas, específicamente chilipano, que es el grupo lingüístico que comprende callapa, colorado, chapalachi, zafique, por decirlo de una manera más acorde a la ciencia, y kofán, entre otras lenguas, en estas lenguas ki es mitad, todo es tierra. Pero, en sumerio, se dice exactamente igual, la diferencia es que en sumerio ki es tierra y tum es mitad. Es algo que se parte en la mitad. Es decir, en esencia, otra de las teorías que mantengo es que cuando existe la migración de estos pueblos de afiliación sumero-mayar, también cambia la dirección de la lectura. Entonces, lo que originalmente se leía como quito, comenzó a leerse también, pero en otra dirección de los símbolos. Se entendía de que decía quito, pero la lectura era diferente, se asignó el valor erróneamente. Sigamos. Esta pieza dice, dicen, que es imposible de que sea americana, por la vestimenta, por la mitra y todo, pero veamos qué dice uno de los mayores opositores a la posibilidad de estos contactos antiguos precolombinos, que es González Suárez. Es interesante que lo diga él y que sirva para sustentar algo, porque justamente González Suárez, junto con otros historiadores de la época, se dedicó a criticar y a calificar como ingenuidad la recopilación de la historia de Juan de Velasco, es decir, la historia de la llegada de los caras. Pero, ¿qué es lo que dice? Cuando esto, se está refiriendo a los españoles, descubrieron las costas del Ecuador, encontraron en la provincia de Manaví estatuas de piedra de dimensiones considerables, con adornos y atributos semejantes en la apariencia a las vestiduras sagradas que se usan en las ceremonias del culto católico, pues algunas llevaban un tocado muy parecido a la mitra episcopal. Y luego se lamenta diciendo que, como por desgracia, ninguna de esas estatuas se ha conservado hasta nuestros tiempos, no nos es posible formar un juicio ninguno acerca de ellas. ¿Quiénes fueron los que la fabricaron? Y hay una cuestión que acaso no podrá ser resuelta jamás satisfactoriamente. Pero, la escritura parecida a la ceremonia del culto católico con la mitra episcopal está allí. Sigamos. Y por supuesto, esto revitaliza, no sé si recuerdan que hace poco les mostré una imagen de un rey sacerdote con un tocado o una corona y les dije que esa era la característica de los reyes adoradores de Mitras, Bel, Belpay, es decir, en diferentes asignaciones pero fue el mismo culto. En la antigüedad los cultos no eran, bueno, se constituían en diferentes tipos de modalidad. Habían modalidades en bondad, en pasión y en ignorancia, como los védicos llamaban, es decir, en satua, en rayas y gunas y satua. Tamas, satua, rayas y tamas, tamas, ignorancia. Entonces, el culto de Mitras era un culto bastante fuerte, más relacionado a la modalidad de la pasión, con muchísimos sacrificios, eran extremadamente guerreros, y con poderío o predominancia masculina. Esa era la característica de los cultos de Mitras, Bel, Kung, King. Y en todo caso, la figura que corona o que ilustra la portada de mi libro tiene una serie de simbologías, de símbolos que son descifrables con sumerio lineal. Mi trabajo se basa en la comparación del sumerio lineal con el Ku-Win chino o chino ideográfico y por ende se recopilan esta serie de símbolos. Los que están allí están identificados al 100%, es decir, no es que se parecen, son los símbolos. Sigamos. Pero que es importante porque, bueno, conocer que estos símbolos se parecen a sumerio o se parecen a robas iras húngaro, lo importante consiste justamente en rescatar la historia prohibida, olvidada y relegada de nuestro territorio. Nuestro territorio estoy hablando de la gran Amaraca o Amaruca en todo caso, la tierra de la serpiente o la tierra de los inmortales. Sigamos, siguiente imagen. Entonces, cuando, bueno, esto es un poco el trabajo que se está haciendo de difusión, vamos a ir bastante rápido. En esencia, ¿qué es lo que se hace como trabajo de difusión? Hay una parte lingüística que se está trabajando de comparación entre lenguas afines a los grupos sumero-mayares y también se hace un trabajo de análisis comparado de epigrafía. Análisis comparado de lengua, pero no a nivel de si se parecen o no, sino a nivel estructural en función. Lo mismo con las escrituras, como el cuadro que está y que vamos a presentar ahora mismo, muy brevemente. Este fue un trabajo que se va realizando con ayuda del lingüista húngaro Shabadi Tibor, a quien le envió saludos a la distancia. Y es un cuadro comparativo entre palabras a ver, es un análisis comparativo entre palabras el cuadro que está disponible ahí, no, hay un cuadro que está ahí, muéstanos un ratito, entre palabras del húngaro actual, pero también, ya, sube un poquito, más o menos voy a explicar esto para que quede constancia a nivel, un poco más, sube, por favor, yo te aviso, más, más, ya, ahí, baja un poquito. Entonces, es una comparación entre esta parte, yo la hice, de acuerdo a Manuel Palacios, pero es en base al trabajo de Bobulaida y Choque Sándor. Ellos fueron lingüistas que sostenían en una época en que fue proscrita esa teoría de que el mayar tenía origen sumérico. Digo, la posición actual es que tiene origen fino úrico porque hay una idea de predominancia en la cual ellos, bueno, muchos pueblos consideraban de que era imposible de que su origen fuera asiático. Su origen tenía que ser netamente europeo. Entonces, la tesis finoúrica se impuso pese a que en comparaciones que se han hecho con el apón, con el finés y otras lenguas del grupo finoúrico, hay una correspondencia de menos del 5% con las lenguas mayares. Pero con el sumerio hay una correspondencia de más del 60% que ya indica una afinidad. Entonces, este es el cuadro, esta es la sección, la columna que yo he realizado y estas son las recopilaciones que hice tanto en la lengua safique o lengua de los colorados, la lengua chapalachi o lengua callapa, esta es la raíz lexical del shoglio, esta es lo que se dice la traducción en español y esto es de acuerdo al doctor Tibor Shabadi es como se dice en el húngaro actual porque cuando se hace esta comparación, hacerlo esta comparación con el húngaro actual ustedes ven que hay bastante diferencia, ¿no? Por ejemplo, vamos bajando un poco, ya, ahí está bien, y esto aquí viene en una serie de información que se conserva todavía hasta el húngaro actual respecto a la palabra bote, bote en estas lenguas americanas se dice cule y en húngaro actual se dice chonac pero los pueblos navegantes antiguos de las costas ecuatorianas se autodenominaban asimismo chonas o chonanas, eran pueblos navegantes y chonac aún hoy día en húngaro significa embarcación y también relativo a navegantes. chona en lengua chilipano lengua chilipano comprende esa pique chaparachi que vemos aquí se dice navegante se dice chona y balsa el árbol balsa de la croma piramidal se dice chunana o chuna también sencillo entonces aquí tenemos la comparación esto es un trabajo extremadamente grande tenemos miren estas comparaciones o estos análisis que se hacen a nivel de función pimiento o picante se dice tu, tiú, tu es relativo a lo picante en el húngaro se dice iros, páprica pero es un significado un poco más actual relativo solamente al picante al pimiento rojo pero cuando nosotros analizamos la función de algo que quema algo que es como el fuego tenemos la palabra tuos entonces ese es el análisis que se va haciendo entonces yo creo que puedes ir bajando rápidamente para que quede constancia los amigos que conozcan más de lengua pueden ir viéndolo vamos a ver un poquito entonces este ahí queda todo un ratito la raíz lexical lan que tú la ves en urus lan también lo ves repetido la misma raíz la en que la acuela que la que es relativo a tigre o tigris bueno aquí dicen en el húngaro actual que es tigris pero es una reconstrucción más bien latina entonces sigamos ahí para un ratito pasa cosas interesantísimas que son dignas de resaltarse que en el húngaro antiguo en el actual si se escucha y en cayapes si se escucha a perros para definirse un perro no está gato en todo caso macha mese misi en lenguas andinas y macha en húngaro o aproximaciones fonéticas como decir chine en culebra y pini 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 culebra en lenguas andinas claro que actualmente ya se dice chicla sigamos bueno entonces esto en esencia otra cosa en cuestión de función en el actual húngaro se dice bolja pero en el antiguo se dice ship picar morder y en lenguas andinas en estas lenguas digo andinas estoy refiriendo a lenguas xilipano como apropiadamente debo nombrar según la calificación de bedoya de costales amaniego entonces se dice ship bueno sigamos ahora entonces con la con la presentación con las fotografías porque esto es un tema muy largo para explicar y bueno hago en todo caso esas pocas palabras que sirvan para centrar el precedente que hay una afinidad lingüística entonces seguimos avanzando donde estábamos y sigamos la siguiente imagen que es el trabajo que está aquí donde hay símbolos claro que por 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 nombre se dice indian pero está refiriéndose a américa maya y vemos la afinidad de símbolos que están usados en la cerámica hay unos símbolos que se parecen y otros símbolos que son iguales digamos entonces lo que ellos consideran hay una tendencia en la cerámica de ellos a camuflar recordemos que históricamente ellos sufrieron un proceso muy parecido a lo que pasó en américa la escritura y su lengua fue proscrita en hungría luego de la imposición del cristianismo entonces muchos de los reyes considerados paganos fueron obligados en algunos casos los mataron en otros casos los desterraron y la gente que sabía este tipo el Robasiras es una escritura antigua en algunos casos ideográfica en otras silábica en otras consonánticas fue totalmente proscrita pero es el uso común el uso en la cerámica que hizo que ellos pudieran camuflarla como figuras alegóricas es decir es un proceso interesante que podríamos también definirlo y analizarlo en américa en vez de abandonar su escritura la camuflan y por ejemplo que es un ala de un cóndor o de un un turul como se le llaman vendría a ser una figura como un hachia un padre un dios en todo caso a nivel estructural uno ve reduce la figura a su mínima expresión y ve el carácter y les voy a indicar más adelante como hago ese proceso sigamos estas son diferentes imágenes miren la figura del propio Bell esta cruz y esta X se encontró con mucha abundancia en América y se han hecho un poco de teorías incluso está la famosa cruz con ganchos o la X con ganchos y es un símbolo netamente del hachia del bel velas de culto a mitras sigamos bueno aquí son un poco textiles de la zona andina de Perú y vemos que hay símbolos que son bastante recurrentes como ciertos tocados en el pelo que están graficados de alguna manera acá y representados también en los pueblos ávaros y aquí vemos la cantidad de símbolos eso es lo que le digo la cantidad de símbolos camuflados dentro de algo alegórico y como estos símbolos están relacionados con culturas tanto en América en Transilvania como en otras partes de Hungría y no solo es a nivel es decir esta comparación no es artificial sigamos bueno sigamos esto aquí ya son cuestiones vamos a hablar un poco ya del asunto vivencial vamos adelantando no más sigamos sigamos esta es la presencia de la cruz bueno estos son petroglifos en la zona norte de Chile sigamos avanzando esto es en Catallo en la provincia de Morona Santiago en Ecuador y vemos el mismo símbolo si le ven la cabecita con un sol como un representante del linaje de Mitras del famoso y este centro esto es lo que se ve en el centro con el representativo de Ush o antiguo sigamos bueno aquí viene lo importante cueva colección Crespi placa de 56 caracteres circula en la red que Dilip Kumar lo identificó como Brahmi del periodo de Ashoka sigamos esta es una recopilación que hice en un estadio bastante amplio pero lo importante es la traducción o desciframiento sigamos aquí un poco ya de la experiencia esto es cueva de los tallos sección conocida como el anfiteatro y vemos la posibilidad de que pueda servir tranquilamente este lugar podría haber servido como un refugio durante un tiempo indeterminado tenemos condiciones de aire respirable humedad aceptable como ven ustedes esta es una zona bastante erosionada por el agua igual vemos que permanece bastante inestable estable que lógicamente que no actúa un poco como debería actuar en ese nivel de erosión y vemos ahí un cangrejito es decir una persona o un pueblo o un grupo de personas que por X o Y razones dígase un cataclismo tuvieron que permanecer ahí por un tiempo indeterminado tenían las condiciones perfectas para poder sobrevivir agua aire alimentos tanto vegetales como animales sigamos esta es una sección y justamente en esta parte unas fotos finales que les voy a mostrar siempre se habla de esta sección donde se dice se avanza hasta aquí y hasta ahí no más se llega pero nunca se ha avanzado y se ha mirado para arriba que es donde se debe avanzar y esto es lo que se ha hecho en las últimas expediciones se lo dice públicamente porque no hay secretos en el trabajo que se realiza sigamos entonces esto fue en el año 2013 lo anterior era el año 2010 bueno la entrada de 200 metros otra entrada una piedra grande bueno entonces es mucho más difícil bajar por este lado digamos esta es la tercera entrada no sé si en la siguiente foto se ve un poco mejor bueno aquí se ve un poco mejor se ven como grandes bloques no podremos decir si es natural o artificial en este momento que aquí se vea un compañero explorador descendiendo por esta entrada esta es otra entrada posiblemente sea una altura mucho menor pero exige otras condiciones diferentes porque la piedra está extremadamente limosa tiene mucha mucho moho mucho como se llama bueno es extremadamente resbalosa y continuamente cae agua por esa entrada entonces necesita hacerse anclajes seccionales por niveles y justamente no se lleva ese tipo de equipo recordemos que las expediciones que hemos hecho son totalmente autofinanciadas sin apoyo ninguno del estado ecuatoriano ni apoyo privado siquiera sigamos jueva de los tallos en agosto del 2014 en este caso fue hecho con un grupo de gnósticos de una nueva línea de gnosis que fueron hacer un trabajo ritual en el cual ellos querían equilibrar según me dijeron las energías la experiencia que les tengo que contar respecto a eso es que yo no bajé porque yo no siento la necesidad de bajar siempre hago todo la gestión los ayudo llego con ellos hasta la entrada veo que todo está bien y los ayudo a bajar entonces yo estaba como aproximadamente para arriba 15 minutos como máximo en la comunidad de Bosco Tibiran y estaba descansando y se escuchaba en la lejanía que estaban trabajando con un cuenco entre otras cosas cuando de pronto se escucha como una especie de huracán saliendo muy fuertemente ellos no escucharon eso pero yo tengo la verificación de la gente que estaba conmigo arriba porque se movió fuertemente las chozas y todo lo interesante es que antes yo no podía acercarme al boquete de la cueva esta foto fue tomada después cuando ellos salieron yo no podía acercarme a esta distancia yo cuando bajaba lo hacía desde 50 metros de espaldas y comenzar a bajar así no psicológicamente haciéndome la idea de lo que iba a pasar pero nunca podía acercarme a esta distancia pero a partir de esa experiencia de esa limpieza como lo considero puedo hacerlo no siento miedo de hacerlo sigamos la siguiente imagen bueno aquí en algunas de las fotos ustedes pueden ver cortes muy rectos y niveles para acceder al río subterráneo que hay avanzan aproximadamente 3 o 4 kilómetros y ciertas estructuras que tienen líneas y ciertas figuras que son dignas de resaltarnos y aquí vemos los ángulos rectos que se forman no podríamos decir en todo caso que esto es natural o artificial sin embargo la explicación geológica que se le quiere dar no corresponde totalmente al comportamiento que tiene ¿por qué razón? no es una piedra lima no una piedra de origen cálcico pero de origen calcita pero no es roca sedimentaria tampoco no es arenisca pero las lajas que se han desprendido es un comportamiento similar a otros pasajes cálcicos sin embargo según mi padre que es geólogo que me orienta en este campo me dice que no se formarían estos ángulos rectos que ven aquí aparte de que las paredes o este tipo de 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 tumbado se nota en ciertas zonas como algo vitrificado eso es lo interesante de resaltar sigamos la siguiente imagen última expedición que yo estuve a cargo cueva de los tallos ustedes ven esta brillantez y todo por el proceso de edición que se hizo se tomaron fotos con el diafragma abierto eso lo hizo Adrián Layana quien le envió saludos porque está documentando cierto material para un trabajo posterior y lo que él ha hecho es aclarar muchas zonas para que se pueda ver recordemos que estamos en la oscuridad total entonces la foto por más iluminación que se tenga sale muy oscura sigamos la siguiente imagen esta es la parte regresa un poquito por favor esta es la parte conocida la anterior la anterior fotografía esta es la parte conocida como la el cementerio de estalagmitas y para los shuare es extremadamente sagrado sigamos la siguiente imagen como la este tipo de conferencia yo la quise llamar tallos realidad dimensional quiero hablar un poco de ciertas alteraciones es importante estas fotos porque vemos de que especialmente estalactitas estalagmitas son formaciones que se han realizado por goteo constante de agua mineralizada de agua con grandes depósitos de materiales en este momento ya sabemos de que el agua como tal transmite información y el agua como tal puede guardar información ahora nosotros tenemos guardados allí miles y millones de años de información y yo creo que en las condiciones específicas en las que se guarda esa información si existe el método adecuado puede accederse a ella y tomarse esa información ahora esta es la famosa galería central donde por lo general se acampa y vemos que hay una altura de no menos de 200 metros vemos que hay secciones en las cuales se ha desprendido en otras zonas es bastante lisa pero al menos en esta zona de aquí que es donde en la famosa donde se ha intentado o se ha visto un rostro vemos que fue más bien un efecto óptico no se ve esto aquí lo que pasa es que dependiendo del tipo de luz con la luz amarilla hay mucha más opción a crear ilusiones ópticas pero en este caso sigamos la siguiente imagen este es el famoso oratorio de los caras como lo denominó Morix y por eso se ha querido conservar ese mismo nombre entonces esta es una bajada de cerca de 200 metros y hay muchísimas galerías a niveles intermedios que bueno eso también hay que decirlo pues no el equipo que tenemos no es adecuado completamente para este tipo de bajada yo tengo una cuerda estática de 100 metros y que al ser una bajada de 200 metros necesitaríamos una cuerda de 200 metros como mínimo no enlazar dos o tres cuerdas porque no es algo seguro aparte por la gran humedad de la lluvia que hay podría decir no es seguro definitivamente no es seguro y no voy a arriesgar aparte a mí mismo o aparte de mi equipo para hacerlo entonces sigamos el río subterráneo en época seca en esta época vemos ahí algo de agua pero en época de lluvia puede subir hasta 2 o 3 metros el nivel eso también se ha logrado explorar tanto para la izquierda como para la derecha y por esta zona se llega hasta una especie como de laguna interna que hay allí en dos secciones de las cuevas se llega hasta un tipo de laguna en una de ellas aparentemente tiene relación con el río Coangos pero como digo no puedo arriesgar a alguien de mi equipo a que se interne sin iluminación submarina para intentar verificar si sale para el Coangos sigamos y este es justamente algo que he rescatado no se ve tan bien pero esto es el mapa de Juan Morix este es el mapa de Juan Morix él lo mandó a hacer posterior a la llegada de los ingleses da otras indicaciones otras coordenadas que difieren en un grado y medio aproximadamente y tiene otros nombres entonces a la galería o la parte más grande le denomina como galería de Nuestra Señora del Guayas y la parte de la entrada a esta sección donde dije que había que avanzar para arriba le denomina como el paso del tigre sigamos entonces con esto se acaba al menos lo que es la conferencia formal y bueno comparto ahora un asunto Cueva de los Tallos si es interesante geológicamente es interesante arqueológicamente antropológicamente pero también hay que acceder al lugar con respeto hay que acceder al lugar como un buscador nato y un buscador nato no es ingenuo pero tampoco es escéptico un buscador nato va con todo el respeto va con toda la actitud de aprender en mi caso voy con la actitud de aprender de fuente directa hay 12 puntos que he investigado que Moritz comunicó aspectos netamente lingüísticos antropológicos etnográficos etcétera y los 12 de esos 12 puntos aproximadamente 8 han sido verificados a favor de Moritz los otros 4 puntos tienen que ver con biblioteca metálica con la extensión real del sistema que se extendería por toda Sudamérica y también con el contacto con una civilización intraterrena que Moritz denominaba Belak entonces si los primeros 9 puntos los he confirmado los otros 3 puntos que quedan por confirmar tengo que darle un voto de confianza entonces al menos en esta última expedición muy tarde en la noche yo recibo antes un mensaje de una persona que yo no conocía diciéndome lo siguiente yo he tenido experiencias bueno hago un preámbulo he tenido experiencias desde el año 2010 experiencias con un tipo de sueños en los cuales no logro diferenciar si estoy dormido o despierto información que viene muy posteriormente porque yo considero que como dijo el chamán que me dio la bendición antes de ir a la cueva de los tallos la cueva no te dejará ir la cueva no me ha dejado nunca salir de allí en un sentido literal y espiritual entonces todas estas experiencias se han ido callando pero yo creo que es necesario ante los eventos actuales en los cuales se quiere no solo denigrar la condición espiritual de la cueva sino a quienes la cuidan como se denigra la condición espiritual de la cueva declarando de que no tiene ningún tipo de importancia natural siquiera de que es una cueva cualquiera e insignificante segundo punto como se denigra a sus habitantes o a la gente que cuida la entrada engañándolos ofreciéndoles cosas que nunca se van a cumplir y eso estoy completamente en desacuerdo por eso inicié la charla hablando de la cosmovisión Shuar y que piensan ellos cuando se toma el conocimiento de ellos y se les da otra interpretación todo lo que está ahí es compartido directamente por ellos por eso es muy básico no es la concepción de pasado presente y futuro la concepción de los seres que viven y los nombres que les dan son recibidos directamente de los Shuar entonces estas experiencias han ido callando pero ha sido como una preparación antes de ir a la última expedición me contacto a esta persona y me dice le van a pasar tres cosas lo veo ahorcándose lo veo sin respiración hay problemas con un arnés en alguien del equipo siento que alguien lo llama y tiene toda la bendición para ir todas las condiciones propicias y el último punto fue ah ahí hay una evidencia que va a ser importante para su trabajo entonces fui sin ningún miedo yo recibo cientos de mails algunos atemorizantes hay amenazas hay de todo así que he dejado de preocuparme por ese asunto así que fui por un problema que tengo en la ingles tuve que solicitar y prestar un un arnés industrial que no es el adecuado entonces aparentemente mientras iba bajando el arnés se corrió y comenzó a ver carro o sea a medio camino comencé a ver todo nublado oía repetidamente que me llamaban no sé si eran las personas que estaban allí pues los amigos que estaban asustados pero en todo caso me golpeé fuertemente en un lado del costado estuve en mi desesperación por bajar apreté el seguro que me sostenía y controlaba la velocidad y comencé a bajar rápidamente golpeándome fuertemente con las rocas en este costado entonces era un golpe que por mi peso por la altura implicó yo lo sentí rotura de costillas bajé me dolía mucho respirar mis amigos como siempre no hay una hermandad con estos amigos que me acompañan hicieron lo posible por armar rápidamente el campamento y me invitaron a descansar entonces yo dormí posiblemente unas 4 o 5 horas y me levanté y lo primero que dije fue quiero una linterna para observar el golpe y ya no me dolía pero vinieron me revisaron y me dicen seguro que te golpeaste y digo si yo le dije porque no tienes nada ni un rasguño siquiera pero bueno esa es un poco la experiencia las condiciones propicias se dan desde el momento en que nosotros nos embarcamos en la expedición porque pese a que era época de lluvia durante los 4 días 3 noches y 2 días previos y 2 días posteriores y aproximadamente un día posterior no hubo lluvia no hubo una sola gota de lluvia lo que presentó las condiciones propicias para que pudiéramos hacer la trocha para caminar parecía que estuviéramos en pavimento cuando normalmente uno maja lodo hasta la rodilla entonces lo que quiero mostrar es ahora la evidencia que se permitió ver en esa expedición hay dos fotos que están aparte en la carpeta de afuera que dicen huella 1 y huella 2 bueno entonces como les dije esta famosa como entrada pequeña que hay en tallos siempre ha sido avanzada se ha avanzado y se dice bueno aquí no llega a ningún lado pero esta de aquí si uno avanza para arriba llegará hasta una sección no es fácil y la gente de mi equipo lo hace yo no tengo eso pero lo que se encontró allí fue esto de aquí lo que estoy poniendo ahí lo que se ha puesto Lucky mi amigo lo que ha hecho es ver o tratar de graficar lo que se ve allí lo que se ve allí es una huella de gran tamaño aquí tenemos una escala de 10 centímetros y vemos que esto es aproximadamente desde la punta 40 centímetros un pie de 40 centímetros lo que se ven allí es un pie que hay una fuerte presión en el lado del pulgar y en el lado del talón son huellas frescas no es solo una lastimosamente la prueba como tal lo mejor sería aquí sacar una huella en yeso un molde en yeso porque recordemos que estamos en oscuridad total si la tomamos sin luz no sale absolutamente nada si la tomamos con flash tampoco y si aplicamos la luz tampoco porque la fotografía no tiene esa concepción tridimensional que tiene el ojo humano pero lo que se vio allí es una huella y es una de varias huellas lo interesante es que están estas huellas de ese tamaño en esa sección que es prohibido entrar para los schwaras y para todos los seres humanos por supuesto pero también hay huellas más pequeñas como de un niño entonces me acuerdo una parte en una sección de una carta de Moritz donde hablaba sobre esta civilización con la que con la que se comunicaba decía telepáticamente con la que intento en ahora un momento entrar en contacto y él decía que posiblemente para la mayoría de personas iba a ser difícil aceptar que este pueblo era tan avanzado y yo me preguntaba ¿por qué? luego él contesta en la misma correspondencia diciendo de que nuestro paradigma de lo que es avanzado y lo que no es avanzado está en ese momento en conflicto porque quizás nosotros esperamos ver seres con túnicas o con o casi astronautas ¿no? y si encontramos un grupo que físicamente sea demasiado primitivo casi un primate más o menos como ciertas descripciones que hacía Keis Edgar Keis sobre los lemurianos gigantes solo miren esta esta posibilidad no lo digo como un hecho ahora la presión sobre el talón y sobre el pulgar hace pensar de que son personas o seres prensiles es decir utilizan las pies como herramientas para escalar o para lo que fueran como definen los shuaras a estos seres son como peludos que huelen horrible y de gran tamaño y bastante hostiles pero bueno si uno se mete al territorio de cualquier persona sin permiso claro que va a haber cierta hostilidad pero en todo caso muestro esto públicamente con agradecimiento a esa evidencia ahora el compromiso también esto va a salir públicamente va a haber gente que va a decir que es mentira va a haber gente que va a pensar que es verdad pero en todo caso yo creo que como figura pública como alguien que está recorriendo el mundo difundiendo lo que se haya que se haya permitido poder tener acceso a este tipo de material y sobre todo que se le haya permitido a mi equipo poder documentarlo es una muestra de que debe difundirse por eso se lo hace yo creo que es un momento de tomar el compromiso de difundir y difundir no solo los aspectos netamente materiales sino también los aspectos espirituales entonces en esencia es eso cueva de los tallos como se titula la conferencia no libros sino experiencias muchas gracias si hay preguntas Maga si quiero acercarte a algunos comentarios dice que les gustaría saber cómo son portales energéticos y si digamos has tenido posibilidad de identificarlos como positivos o negativos o intraterrenos o sea con qué tipo de energías te has encontrado hay una analogía que voy a hacer el pueblo de Rapanui es decir el pueblo de la isla de Pascua de Tepito Tejeno se considera a sí mismo como un rezago eso es a nivel muy hermético un rezago de esa civilización antigua de Mu y como tal son bueno quien puede ir a la isla de Pascua se da cuenta de su morfología y son netamente guerreros y tienen ciertas actitudes y cierta forma de identificar a las otras personas tocándolos a veces con la mano a veces con el pie y de esa manera identifican lo que se llama el mana en el año 2013 tuve una experiencia psíquica se puede decir fuerte en el cual fui consciente de muchos errores y virtudes que tenía yo como persona es más o menos lo considero como una limpieza espiritual es como una confrontación entre la parte negativa y positiva no quiero entrar en mayor detalle pero eso es lo que viví es un aspecto netamente personal una experiencia netamente personal pero un día antes de salir en la noche antes de salir estaba durmiendo y en la misma carpa había dos compañeros y calculo que dos o tres de la mañana sentí una fuerte presión en la cabeza pues estaría aquí entonces yo pensé que era alguno de mis compañeros que se había levantado y estaba molestando debajo de la carpa y les dije no molesten bueno en otra palabra no dejen dormir no molesten entonces eso no hubiera pasado o hubiera sido totalmente irrelevante si a la mañana siguiente no nos levantamos la mañana es un decir en Cueva de los Talles por supuesto si no nos levantamos y nuestro guía y amigo que ya estaba debía estar despierto no lo encontramos por ningún lado la noche anterior él se había dedicado a coger tallos pichones de tallos les había arrancado las alitas y los iba a sacar vivos para alimentarse él y su familia eran uno o dos entonces él relata bueno antes ¿dónde estaba? estaba en la carpa contigua rodeado de mantas y tiritando pero de miedo entonces nosotros le preguntamos ¿qué pasa? él estaba muy alterado quería salir inmediatamente y luego nos cuenta de que dice anoche yo tenía los tallitos amarrados y de pronto escuché que uno gritó entonces yo salí a ver porque pensé que era una culebra y lo que vi fue un ser que estaba allí un guerrero él no entra en detalles de qué tipo de vestimenta decía tenía pero dice que se comunicó con él en la misma lengua y le dijo ¿qué hacen aquí esta gente? entonces le dijo nerviosamente no ellos han venido a investigar están en una búsqueda algo así no recuerdan bien lo que les dijo y este personaje que era bastante alto se acercó y comenzó dice como a ver por encima de la carpa y luego en el acto que yo lo puedo verificar porque lo sentí metió el pie debajo de la carpa hizo como que tanteó algo y luego dijo está todo bien y dio media vuelta y se comenzó a ir por la galería principal y en ese momento escucha nuevamente que el tallo grita se da la vuelta y le dice enojado ¿por qué cazas a mi ave si yo no te he dado permiso? se acerca al ave y le rompe el cuello eso es lo que dice entonces mi amigo vio eso como sentencia de muerte se metió en su carpa y se rodeó con lo que más pudo tiritando prácticamente de miedo identificación como negativo yo creo que uno llama la energía he tenido experiencias fuertes experiencias que pueden considerarse negativas pero son limpiezas psicológicas por así decirlo en este momento yo creo que después de cuatro expediciones de alrededor de doscientas noventa y pico de horas estando allá abajo yo siempre hablo de doscientas cuarenta y ocho de trabajo porque es verdad tengo que decir eso no siempre se trabaja se descansa se arma el campamento se desciende se come pero yo creo que después de todo ese tiempo ya hay algo que ha cambiado dentro de mí y algo que ha cambiado dentro de la gente que nos acompaña ¿por qué razón? en un nivel netamente bioquímico la ausencia de luz solar total como está allí ahí no hay la más mínima luz solar especialmente en esas secciones donde acampamos eso genera ciertos mecanismos bioquímicos en el cuerpo entre ellos según han estudiado en Alemania la reactivación de la glándula pineal después de cerca de veinticuatro horas porque hacen estos ejercicios en Alemania pero tapando o tapeando una casa completamente como intentando replicar esas mismas condiciones pero acá son de forma completamente natural entonces al final yo creo que las experiencias son muy personales y lo que quiero compartir con esto es porque ya no deja de ser simplemente una experiencia subjetiva es decir hay una evidencia hay seres allí y nuestro compromiso es cuidar porque ellos estén en paz preguntan también qué dice la gente del lugar de la civilización intraterrena bueno no desconocen todos los seres al principio de la conferencia dije de los seres que habitan el guau el inframundo es decir estos seres para ellos no son leyendas no son historias no es lo que me contó mi abuelo son seres que para ellos son verificables pueden conversar lo que pasa es que muchos de nosotros lo que intentamos es adaptar lo que ellos nos dicen eso se ha visto mucho a lo largo de la historia una adaptación que se llaman de tal o cual manera simplemente hay que escuchar lo que ellos dicen ellos han entrado por generaciones en contacto ellos viven en un estado de alerta por así decirlo ellos bajan y dicen pero mira lo que está allí mira lo que pasó mira lo que está acá nosotros a veces no podemos verlos sencillamente creo que contesté la pregunta ¿podría ser también una conexión bajo la tierra podría ser pero lo que digo es lo que está más palpable si son pueblos navegantes y en la tradición oral está presente esa migración entonces lo más lógico es que vaya sido de esa manera puede haber sido ¿quién descarta? pero las condiciones sí está bien sirve como refugio pero avanzar por debajo de la tierra es extremadamente complicado un kilómetro abajo es como avanzar diez kilómetros arriba y ahí hay mucha más humedad es mucho más cansado sudas transpiras mucho más entonces es complicado tú hablaste de dos diluvios o el diluvio de los sumerios el diluvio sumerio es otro diluvio diferente del diluvio de la biblia claro recordemos de que cuando se descubren se interpretan se descifran las tablillas sumerias había muchos mitos o mucha información contenida allí que coincidía con lo de la biblia pero históricamente eran muchos miles de años antes eso pasa por una razón y yo sé que mi declaración va a ser bastante polémica cuando David entra a Yerosolima y expulsa a los cananeos expulsa pero se queda con su historia ancestral tengamos en cuenta base de una cosa inicia los primeros libros de la biblia es Moisés pero Moisés no era hebreo Moisés era egipcio de formación por eso sus libros iniciales tienen mucho de la cultura sumeria también porque hay una relación intrínseca y luego los libros posteriores o las historias posteriores están alimentadas por este conocimiento dejado por los cananeos que se autodenominaban amorreos o se autodenominaban amurriquis lo que es lo interesante y eso tiene relación con el nombre antiguo que se le daba a América en la parte central en Centroamérica amerriquer amurriqui entonces ya se me fue la pregunta la pregunta era sobre o sea existía que hablaste de otro diluvio entonces no es el mismo diluvio es el diluvio el diluvio que ocurrió la gran catástrofe universal y dices que hubo personas que se refugiaron en estas cuevas y que sobrevivieron el diluvio y eso está presente no lo digo yo eso está presente y tu puedes revisar la historia de los cañaris la historia de la gente de rongorongo de los mapuches también todos ellos fueron salvados por la famosa serpiente entre los suares panqui y ya vimos el significado de la serpiente la serpiente significa sobrevivientes del diluvio en esa lectura y justamente el pueblo también cañaris fue salvado por una serpiente y luego depositado en la cumbre del cerro donde se refugian y luego son ayudados por guacamayas o mujeres aladas entonces es interesante también de que los pueblos cañaris tienen un origen o un mito de origen que no está relacionado con la sierra ecuatoriana sino con el oriente que lo relacionaría con los shuar otra pregunta me imagino que tú debes haber leído a Sitchin claro ¿qué opinas de él? ¿piensas que lo que él dice en sus libros es verdad o es desinformación? bueno yo creo que desde la época de Sitchin hasta ahora se ha avanzado mucho más en el desciframiento de las tablillas sumerias y recordemos que cuando tú cambias el sentido de ciertas palabras es complicado el desciframiento epigráfico ¿por qué razón? porque tú no piensas como lo pensaron las personas que lo grabaron entonces tú puedes cambiar interpretar algunas veces es un significado simbólico pero cambiar el significado o la asignación de una palabra puede cambiar completamente todo entonces yo tomaría con pinzas el trabajo de Sitchin es un trabajo pionero se ha hecho otros trabajos Halloran por ejemplo hizo un trabajo interesante en cuanto a la lengua sumeria pero son trabajos que van evolucionando hay que estar atento a la evolución lo que yo hago en comparación tampoco es la última palabra todo va evolucionando y seguirá evolucionando Manuel preguntan aquí si no te ha tocado perderte dentro de la cueva o sea la estructura es laberíntica ¿qué se puede saber de la composición de la cueva? la estructura es laberíntica sí mi mano derecha luz que hace poco en una sección que era muy cerca al campamento se perdió pasa un fenómeno que es como pese a que uno ha estado algunas veces allí es como si como que todo cambiara a mí me pasa eso estoy luego de seis meses llego y es como si como si todo me hubieran cambiado como que las distancias son diferentes una percepción algo extraña entonces este amigo gritaba se prendió una luz potente y estaba muy cerca a menos de 50 metros del campamento pero si es peligroso perderse alguien podría perderse fácilmente te preguntan si sabes de qué manera estos estos seres hayan influenciado con su presencia en el Ecuador es alguien que vive en el Ecuador quien te está consultando pero en qué sentido y si ha tenido algún tipo de relevancia estas cuevas para los habitantes del Ecuador bueno la relevancia como tal es el desconocimiento es decir lo que hay en Ecuador es desconocimiento entonces siempre hay ciertos criterios los ingleses dijeron que eran solo medían 5 kilómetros y eso fue aceptado a rajatabla se realizó una expedición en la cual hay rumores pero también hay testimonios de la salida de ciertos objetos y cajas pero hasta ahora no ha habido una posición oficial de decir bueno con una expedición inglesa han pasado 40 años denos el informe oficial es decir una labor diplomática yo creo que es necesario tomar el compromiso como ustedes ven las personas que estamos comprometidos con investigar somos personas sin ningún tipo de apoyo estatal se nos considera hasta cierto punto charlatanes no no podemos hacer nada para cambiar esa opinión es decir no creemos en lo que se nos enseñó en la historia no creemos que las migraciones fueron por el estrecho de ver y no creemos que Colón descubrió América no queremos dar por sentado eso y queremos dar por sentado de que la civilización americana es antediluviana y por ende siempre vamos a ser considerados charlatanes en un momento dado en el futuro posiblemente se ponga en tela de juicio su opinión y quizás dentro de algunos 200, 300, 400 años se empiece a debatir esa opinión y posiblemente ahora somos charlatanes pero en un futuro no sé así es la historia siempre ha sido la historia así tú tenías una pregunta tú hablaste de los descendientes de la serpiente es posible sería posible que estos descendientes de la serpiente o sobrevivientes del diluvio tengan por su condición de hijos de la serpiente información genética de estos dioses serpientes en su constitución bueno hago la diferencia entre los que se reconocen como linaje serpiente o hijos de serpiente y los que están influenciados por dioses serpientes que es otra cosa completamente diferente hay que tomarlo desde un punto de vista muy simbólico te digo en algunos casos puede ser aplicable lo que yo te digo en otros casos no pero porque en otros casos muestran o hay cerámica donde muestran netamente seres con apariencia de serpiente acá la serpiente es un símbolo que significa sobreviviente del diluvio pero en otros casos no podría definir yo creo que al final ni todos los buenos son totalmente buenos ni todos los malos son completamente malos ¿no? sí como nosotros ¿no? tienen sus intereses y lo que puede ser bueno para ellos puede ser malo para nosotros nosotros en la historia de la evolución hemos estado acostumbrados a abusar de otros seres humanos por considerarlos inferiores la conquista fue hecha con esa premisa la esclavitud también ¿no? y si ellos o seres superiores o de otros planetas tienen en algo características parecidas a nosotros estén por seguro que también van a estar pensando en algunos casos por manipularlos y en otros casos por ayudarnos ¿no? eso es algo por eso digo ni todos son buenos ni todos son malos yo lo que haría simplemente sentarme y a conversar con ellos sin quien fuera nada más Manuel hay otro comentario que dice que dice supongo que más de uno ha de haber salido sumamente transformado por la experiencia de entrar a las cuevas incluso dice algunos que se vuelven locos por las experiencias vividas ¿ha tocado encontrar cadáveres dentro de la cueva? no, no se ha encontrado es decir al menos se encontraron cadáveres pero de épocas precolombinas ¿no? es decir arqueología se encontró en el año 76 es interesante que tomes ese punto porque las galerías donde se encontraron esos restos permanecen ahora clausuradas y posiblemente clausuradas artificialmente por eso digo lo de la expedición de 76 tiene que dar muchas respuestas tengo 200 preguntas para esta expedición pero así como una persona individual y única no yo creo que en este momento esta charla de lo que se está hablando ahora debe servir para que el estado tome importancia Carl Gustav John decía no porque el hombre no tenga evidencia de ciertas cosas quiere decir que esas no existen la ciencia está acostumbrada a querer evidencia de todo y la misma ciencia es la que decía hace 200 años atrás que era brujería pensar de que se podía acumular energía en un cuarzo y es esa misma ciencia la que hoy utiliza esos cuarzos como baterías como acumuladores de energía y es la misma ciencia que decía que era droga o era una locura el asunto de las plantas enteógenas y ahorita es esa misma ciencia la que ya está haciendo tratados esas plantas entonces lo que es conveniente en un momento dado es aceptado y es sustentado y lo que es inconveniente se intenta esterrar es así es un comportamiento no lo digo yo así es como funciona la ciencia bien a lo mejor ya la última pregunta que hay de cierto de una fotografía que estuvo circulando que mostraba dentro de la cueva de los tallos cara de gigantes mira y esto Hernán Bado lo conoce como Maxala amigo en un momento dado cuando salía de la cueva le envié una serie de fotografías y la premisa era en los lugares donde se había sentido algo extraño una sensación bastante extraña a veces se siente por ejemplo como que te cogen el hombro no es algo no es una presión sientes claramente como que te cogen el hombro como que te empujan como que te ayudan hasta cierto punto puede ser una experiencia subjetiva pero en todo caso estaban las fotografías y se las envié él envió este análisis hizo un video que se llama Caminando entre gigantes yo no desconfío de la calidad moral de Hernán pero yo he dejado de difundir sobre esas fotos porque él ofreció decir como las hizo el análisis yo creo que en estas alturas también en en la evidencia que puede analizarse desde el punto de vista espiritual también hay la obligación de la gente que hace los análisis de dar las explicaciones no debe haber celo ya entonces lo que espero es que Hernán en algún momento dado diga bueno lo hice de esta manera utilizando tales o cuales filtros él comentó algo así como una cosa que le llamaba punto cero dice que en la fotografía digital como que hay partes donde donde no se capta ninguna información píxeles donde no se capta información pero el programa lo que hace es repetir y hacer una combinación entre los píxeles de arriba abajo izquierda y derecha entonces lo que hace él con sus filtros es identificar esos puntos cero puntos neutros por así decirlo y la sorpresa es que se topa al final con esa información que muestra caras muestra personas etcétera etcétera pero ya digo no desconfío de la calidad moral de Hernán no desconfío de su trabajo pero no voy a difundirlo hasta que él no dé su explicación gracias Manuel muchas gracias gracias a todos los que están en línea y ha sido un placer compartir esta otra faceta también del trabajo muchas gracias gracias gracias